Los delincuentes a bordo de motocicletas siguen desatando el terror en varios puntos de la capital. Esta vez el escenario fue la urbanización Sol de Lima en San Martín de Porres. Estos raqueteros se trasladaban en una moto por la avenida Vicente Nicolini. Dan la vuelta en U y marcan a su víctima. Una joven distraída que se encontraba con el celular en mano en el exterior de un agente bancario. Los delincuentes se detienen a unos metros. Uno de ellos baja y camina para asaltarla. Le jala el celular y rápidamente sube al vehículo en donde lo esperaba su cómplice. Jaló el celular y la otra persona que manejaba la otra moto ya estaba acá, ya había avanzado y el otro saltó y subió a la moto y de nuevo fueron a la dirección de la Panamericana Norte. Por el susto y por recuperar el celular ya corrió, pero ya es imposible. Los vecinos aseguran que esta no es la primera vez que se registran asaltos en esta parte de San Martín de Porres. Todavía hubo acá un robo, ¿no? A una casa, la amarraron a la señora, le bajaron, sacaron todas las cosas a la señora y ya. Acá también en la esquina una bodega igualito. Roban, nos asaltan, agarran los celulares. Acá una panadería igual. Son constantes, digamos. ¿No estás seguro ni fuera ni dentro de tu casa? No, de realidad, porque uno ya tiene miedo a salir a la calle, ¿no? Ellos esperan que las autoridades puedan realizar un plan en el que involucren a la comunidad en la lucha contra la delincuencia. Coordinando con las juntas vecinales, policía o serenaje. Entonces, acá la vecindad sabe quién roba. Los esfuerzos que la Policía Nacional realiza se sumen a la ciudadanía organizada. Una y otra tomen sus providencias, ¿no? Porque el delincuente aprovecha el descuido del ciudadano, el que está por la vía pública manipulando un celular, está invitando a ser asaltado. No debería ser, deberíamos vivir en un país seguro, pero la idiosincrasia de nuestros ciudadanos es esa, ¿no? Y la policía realiza de honorados esfuerzos para poder darles tranquilidad. Este es uno de los tantos casos de robos que se registran cada hora en nuestro país. Delincuentes que aprovechan el mínimo descuido y hacen de las suyas, sin importar las medidas ni el estado de emergencia.